¡Hey curiosos! Yo soy Cora Y yo soy Crao Y hoy estamos aquí para reaccionar a Mira tú, cementerio general Mira tú, con esos ojillos El cementerio general Mira tú, casa, casa la hueá Es verdad, hace mucho tiempo que reaccionamos a Mira tú, el palacio de la moneda Nos gustó mucho y muchos nos dijisteis el cementerio general Y luego reaccionamos al cementerio general y nos dijeron El capítulo de Mira tú Sí, eso estaba ahí en la lista Hemos hecho conexión Todo cuadra Como siempre, en la cajita de información tenéis el vídeo original por si quieres echarle un ojillo Y vamos allá ¡Vamos allá! ¡Educar chile! Pero qué chulo, ¿no? Un colibrí Oye, esta nueva celda podríamos hacer nosotros, es súper gracioso Con nuestras cabezas ahí Con la furgui No, ya saben sus nombres Víctor Races El abuelo, es verdad ¿Esta intro no la vimos? No, y es chulisija Es un colibrí No sé, es que me parece sorprendente Porque hace poco vimos un pájaro por aquí Y pensábamos, es como un colibrí y lo buscamos Y no hay colibrí, es aquí, en Europa Entonces es curioso, me encantaría ver un colibrí Sí, tan chiquitos Una vez más, Belinda y su cololo Maxi Tienen la misión de sacar a pasear al abuelo Asunto que Belinda se toma con la responsabilidad propia de una niña Mi tata me dijo que hoy día quería ir a visitar el cementerio ¿El cementerio? ¿No se le podría haber ocurrido un lugar más entretenido a ese caballero? Joder, visitar el semen Terio, terio Joder, es que como dicen con la S Nosotros hubiéramos dicho el semen, el semen Pero el semen Joder, suena un poco Kraukarter Sí, joder, pues si lo ha dicho ella Yo no me había dado cuenta Mira tú, mira tú Mira tú, mira tú Pues déjame dudarlo Permíteme dudarlo Que no te hubieras dado cuenta Oye Maxi Mi tata estaba súper entusiasmado cuando me llamó Además yo soy la única de la familia que lo saca a pasear al pobre ¿Para algo será? Si no quería ir, voy sola No, si no se trata de eso Pero qué amo ir a hacer al cementerio, bolachito A jugar tacataca Ay, súper bueno tu chiste Y además no entiendo qué tiene de malo ¿Qué te da miedo? ¿Miedo? Yo no conozco esa palabra En realidad te comprendo Maxi Yo también tendría miedo si fuera como tú ¿Cómo yo? ¿A qué quieres decir con eso? Escúchame bien, no tengo miedo Lee mis labios No tengo miedo Y pobre con que le digas al ser a tu abuelo Pero minutos después En la casa de la Ay, empladora, ¿no? Pero Está jugando ahí con Pero qué quiere decir como tú Eso qué quiere decir ¿Como tú? ¿De qué? No lo había llevado a explicar Es mejor para dejarlo más metido todavía Yo también tendría miedo si fuera como tú Eso qué quiere decir Pero es verdad Esa es la típica Cuando quieres que alguien haga algo Y no quiere hacerlo Le tiras ahí a la valentía Y enseguida ya Sobre todo si es hombre Cae, unga, unga Cae Unga, unga Piedra Aquí decíamos Aquí Hombre, tira piedra Aquí decíamos siempre No tienes huevos No tienes huevos Ah Y ya está Ahí van todos Antes de tener miedo a la frase Ya lo estaba haciendo Abuelo Así es que está asustado Traidora Oye, yo no le dije nada ya En los dos dos miradas Y así el destartalado Bólido de Maxi Inicia su marcha Hacia la ciudad de los muertos Vamos a ir a visitar La tumba de Don Chito Mi gran amigo Don Chito era una gran persona Un pro hombre Incluso me acuerdo una vez Que me pilló Pololeando con su hermana Y no me dijo nada Bueno, como él me pidió Que fuéramos A ver la tumba Entonces A eso es lo que vamos a hacer ¿Me escucharon? Oye, pero con respeto Que Don Chito Era un caballero inglés Prácticamente Sí, claro Seguro Oye, mi hijita Sabes que hay un pequeño problema Un detallito No me acuerdo Donde queda la sepultura De Don Chito ¿Cómo? ¿No se acuerda? No ¿Empezamos mal de nuevo? Sí No, no se preocupe Si ahí igual lo vamos a encontrar Así ¿Qué tan grande puede ser el cementerio? Belinda no se lo imagina El cementerio general es enorme De sus 86 hectáreas Caben 117 canchas de fútbol En este terreno Están enterrados Más de 2 millones de muertos Casi la mitad De los habitantes de Santiago Encontrar a Don Chito Será como buscar una aguja En un pajar Y acerca del cementerio Belinda horrorizada exclama Oye, qué heavy Está lleno de hospitales Aquí cerca De pena, ándalo Enferno directo Del hospital al cementerio Tétrico Pero también práctico El barrio fue especialmente diseñado Para albergar La enfermedad y la muerte En un solo lugar En 1870 Se hizo la calle Por donde van nuestros amigos Es la avenida La Paz Especialmente trazada Para que los cortejos fúnebres Llegaran directamente a su destino La Paz Justo antes de entrar al cementerio Está el monumento al dolor Bajo esta obra Del escultor francés Carri Bellet Están enterrados Los restos calcinados De quienes murieron En el incendio De la iglesia De la compañía Se supone que aquí Hay más de 2.000 cadáveres Uy, debe ser bien antiguo Oye, me flipa Cómo documentan todo Es que es increíble Aparte de lo artístico que es Porque es súper artístico Con esos diseños Esos movimientos Pero además es que claro Así como que no te das cuenta Estás viendo una serie Aquí entretenido Estás aprendiendo un montón de cosas Es como ver un documental Pero camuflado No te enteras Exacto Aprendes pero mientras te diviertes Me gusta mucho eso Es increíble Y encima Y más teniendo en cuenta La época también Que no lo han hecho ahora Pero es que eso se hacía mejor antes Eso se hacía mejor antes Antes todo era didáctico Y aprendías Y ahora es como todo vulgar Todo en plan No tiene consistencia No hay información realmente Hay solo entretenimiento Entretenimiento Rápido Impuro Impuro De los tiempos de tu abuelo Mucho más viejo Insolente El abuelo es un niño Comparado con el cementerio Claro Este fue creado en 1825 Y uno por el director supremo Bernardo Gilles Antes de esa fecha Los muertos adinerados Eran enterrados en las iglesias A diferencia de los pobres Ellos encontraban sepultura En cuatro precarios terrenos Uno en la calle Santa Rosa Cuando se llamaba Calle de las Matadas Otro junto al convento De San Francisco En la Alameda Otro al lado De la plaza de armas Donde iban a parar Los condenados a muerte Que ahorcaban En ese mismo lugar Y por último Uno en el ¿Qué haces ahí? ¿Estabas tú ahí? Dar con el pico ¡Qué ordinario! Tú me has preguntado Me gustan porque ordinario Y extraordinario Es como la misma palabra Con la misma entonazia Siendo que son totalmente distintas Sí El cerro Santa Lucía El cerro Santa Lucía Donde los no católicos Eran enterrados Lejos de los demás El 9 de diciembre de 1821 Se inauguró El cementerio Con todos los festejos posibles Abrió sus puertas Este flamante triunfo Del progreso Y la higiene Pero para decepción De todos Ese día no murió Nadie Solo en la medianoche Del día después Llegó la primera carreta Con muertos Desde el hospital Pero no tuvieron funeral Sino que fueron llevados Directo a la fosa común Solo al tercer día Hubo una ceremonia fúnebre Fue para una monja Sor Ventura Farina Los galones ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero cómo puedes ser tan desubicado? Falto de respeto Colérico revolucionario Ah, ya, ya Todo hago mal Digo algo y está mal Me tomo un helado y está mal Chao Chao Nada que ver Un helado en el cementerio Nada que ver Mira, escucha Gracias, Maxi Los helados Claro que tienen que ver Con el cementerio En los tiempos de su fundación La nieve era un bien Muy preciado No existían los refrigeradores Y tenían que traer la nieve Con burros Desde la cordillera Tomar helados Era un verdadero lujo Es que sí Como no había plata Para la construcción del cementerio O'Higgins Cedió los derechos de nieve A los encargados De levantar la obra Quienes la vendían A las heladerías De ese tiempo Y se quedaron sin Viernes Que fuerte ¿No? Que chulada Me encanta esto Me encantan los Estos Todo ¿Cómo se llama eso? Las animaciones ¿Animaciones? Increíble Una pasada No sé Tiene mucho estilo Así como retro Me ha gustado un montón Y con la musiquita Esta rollo western Por detrás Explicando cosas De la época Es espectacular Me flipa mucho Me flipa mucho Y no hay que ver Escucha Un poco de rebote Tiene que ver Pero está bien Era su excusa Para comerse el helado Estás orgulloso ¿Eh? Ya le dejan Que verse Me va como un niño Oh, qué bonito Me encantan esos Los pandillones ¿Por dónde empezamos? Don Chito era un hombre Importante Así es que buscaremos Por esas tumbas Que se ven más prestigiosas Las de allá Son más pobretes Oiga don Ambrosio Lo va a castigar Diosito Usted sabe que Todo eso va igual Ante el señor Pero mi tata Tiene razón Mira a tu alrededor Eso, sopenco Mira, mira Sopenco Qué bonito ¿Ya? ¿Ya qué? Ya miré, pues ¿Y qué viste? Tumbas, no soy tonto Mira, para que sepáis No son todas iguales El cementerio es como una ciudad Están diferenciadas Por clases sociales Hay tumbas para la gente rica Y tumbas para la gente pobre La pura verdad El cementerio es una fiel representación De la ciudad de los vivos Tiene avenidas Calles Plazas Y está dividida Por clases sociales Tal como en la ciudad Hay mansiones Edificios Viviendas de emergencia Cuarteles de bomberos Y hasta una comisaría ¿Qué fue? ¿Bomberos y todo? Bueno, lo de los bomberos Me choca Lo de los cabineros Lo entiendo más En un cementerio tan grande Para evitar cualquier tipo de cosa Que pueda suceder Ah, pero yo pensaba Que eran fallecidos bomberos Fallecidos carabineros ¿Te imaginas? No sé Capaz, eh Capaz, capaz Sí, a eso, eh Tiene más lógica realmente, ¿no? Sí, aunque también a lo mejor Quieren ser enterrados con su familia No con los compañeros de trabajo No sé No lo sé No lo sé O a lo mejor Alguna catástrofe A ver, si echamos para atrás A lo mejor lo dice A una comisaría No lo sé Vais a saber Pero sea lo que dices tú, eh No sé, la verdad Tiene más lógica realmente Que sea un monumento de... Que sea una comisaría dentro del cementerio O eso O eso, solo un monumento Pero no sirva de tumba No lo sé No sé Qué bonitas Ahora que me acuerdo Don Chito era adicto al poncha la romana Seguro que se mandó a hacer una tumba romana Era bien excéntrico el viejito Con tal que lo encontremos rápido, ¿no más? No, digo que con esa información Lo vamos a encontrar más rápido Así el abuelo va a poder rezar Y todo lo demás El dato del abuelo será de poca ayuda En realidad en el cementerio Hay tumbas para todos los gustos y estilos Hay tumbas romanas Griegas Aztecas Hola, qué bonito Y hasta el antiguo Egipto O ideas aún más estrafalarias Como esta réplica en miniatura de la iglesia de San Francisco Bueno, ha sido en Chito ¡Guau! A ver, aquí también Pero, por ejemplo, me ha sorprendido la azteca Sí Que aquí no estamos acostumbrados, obviamente Y las egipcias Y las egipcias tampoco he visto muchas Aunque tampoco hemos entrado en un cementerio de estas magnitudes Tan grandes, claro Aquí de normal todas son romanas o griegas De normal, pero es muy bonito, ¿eh? Sí, sí La última vez que estuvimos en un cementerio Hace poco Una muy antigua Que tenía como los racetones de las catedrales Y todo eso Preciosa Si tú eras tan bueno para el poncho de la romana Habría que buscarlo en la tumba a los borrachos Mira, cuando tú te mueras Te vamos a ir a buscar a la tumba a los taraos Y a usted lo voy a buscar en la tumba a los charlatanes Oye, Maxi, por favor, más respeto Y a ti te voy a buscar en la tumba a la tarao ¿Qué pasaste? ¿Qué pasaste? No, Belinda, sí Lo fuerte es que los tres tienen razón, ¿eh? Lo fuerte es que se han dicho la verdad a la cara a los tres, ¿eh? Así, sí Sin pelos en la lengua A ver quién nega eso A ver quién nega cualquiera de las tres cosas que se han dicho Qué gracioso Si te está gustando el vídeo Déjanos tu like, suscríbete y activa la campanita Para no perderte los próximos vídeos Y si quieres conocernos un poquito mejor Te dejamos por aquí Nuestros perfiles de Instagram Era un chiste Era un chiste, sí Te vi, jetón Belinda, a tu pololo le he pedido disculpas a una estatua Ría, ría, anciano provecto Sabía perfectamente que era una estatua Y hay otras también, ¿eh? La estatua que asustó a Maxi Es uno de los cientos de esculturas que pueden encontrarse en el lugar Hay obras antiguas y modernas En los más variados estilos y materiales Por eso se dice que este lugar Es el mayor museo de arte al aire libre Que hay en Santiago Estas obras expresan diferentes sentimientos ante la muerte Algunas son impresionantes Aquí vemos el retrato del doctor Alberto Phillips Que mandó hacer esta réplica de sí mismo Para acompañar por siempre a su esposa muerta Todas estas estatuas Están abandonaditas Podrían venderse a buen precio Tú como negociante te mueres de hambre Si están abandonadas en el cementerio Porque no valen nada ¿Estás seguro, tata? Por supuesto que sí, por mi quita ¿Cómo se te ocurre dudar? Por lo menos respétenme las canas Pero sus canas el abuelo se las ganó jugando al cacho Y de esculturas no sabe nada En el cementerio hay obras de los principales escultores chilenos Como Rebeca Mate Para quien el tema de la muerte fue una constante en su trabajo Esta escultura de mármol se llama Adlucen Que en latín significa hacia la luz Un hombre y una mujer avanzan desnudos y ciegos Lleándose mutuamente hacia un destino desconocido Aquí vemos una escultura que hizo para la tumba de sus padres Una mujer desnuda llora contra un muro Rebeca Mate vio a lo largo de su vida Morir a casi todas las personas que amaba Le produjo especial dolor perder a su hija Eternamente enferma También hay obras de escultores más recientes Como Mario Ilarrazabal Quien realizó este pequeño trabajo En la tumba del general Carlos Prats Y su esposa Sofía Kutler Ambos murieron en un atentado explosivo en Buenos Aires Esta multitud que rodea los cuerpos acostados de la pareja Simboliza el dolor de la sociedad Frente a estos crímenes Además hay obras de Marco El que más me ha impresionado es el del hombre Así con la cabeza apoyada Con el bastoncito Que parecía de verdad No sé No, pero cada uno tiene lo suyo Cada uno tiene lo suyo Pero ese me ha impresionado más Porque se me han puesto los pelos de... Es espectacular Es espectacular Como las muestras del dolor de diferentes... Es increíble Este, a ver qué dice este Porque este es más abstracto Parece cuando se te juntan las piezas del Tetris Sí Esta Colvin De Tótila Albert En la tumba del presidente Pedro Aguirre Cerda De Francisco Gacitúa En el memorial de los detenidos desaparecidos Y curiosidades como esta canillita En el mausoleo de los suplementeros Una machi de tamaño real En actitud derogativa Estos enormes militares En el mausoleo del ejército Están en posición de duelo Fue este perro copiado Del símbolo de Vitrolas RCA Víctor Que cuida lealmente a su amo ¡Mamá! ¡Qué bonita ese! ¡Tumba de judíos! Sería judío, don Chito Era un gallo bien inquieto espiritualmente No sé, ¿lo acompañó alguna vez a la sinagoga? Nunca No conozco a esa señora Él era fiel Las piedrecillas con las que Maxi juguetea Son un símbolo de respeto en la comunidad judía Viene de los tiempos de Abraham Y la travesía por el desierto Cada visitante pone una piedra en la tumba Para testimoniar que la ha visitado Tal como la mayoría de la gente usa flores Como este, hay una inmensa variedad de ritos Los gitanos esperan que un cigarro se consuma Sobre la lápida de sus muertos Para que el difunto se fume su último pucho Los bomberos son enterrados de noche Con ruido de sirenas Y un rito propio del campo chileno Es el de los angelitos Cuando una guagua moría Era vestida de blanco Y colocada a la cabecera del velorio Como santo en un altar Durante la ceremonia Se le cantaban payas a lo divino Este rito lo podemos ver en la película nacional Largo viaje De Patricio Caul Estoy flipando con este documental Esto no es una serie Esto es un documental Y es flipante Es impresionante esto Cuanto estoy aprendiendo en un segundo Me encanta Oye, lo de las piedras Qué bonito también Porque además, claro Las flores las pones y se marchitan Pero la piedra la dejas Ahí se queda eternamente Es algo que ven la quites Entonces también Ver por ejemplo Una tumba con muchísimas piedras Sería alguien que La gente visita más frecuentemente ¿Sabes? También por otro lado Es un poco clasista Como lo otro Porque si ves una Y al otro lado sin piedra Es un poco feo Al igual que ver una pedazo De escultura Y luego al lado Otro enterrado en el suelo Es un poco Pero bueno Al fin y al cabo Es que eso no Es así Bueno, además que clasista Triste Porque pueden ser pobres Tienen más gente que lo visite Más familia y eso Exacto Pero no saben las circunstancias Por las que a lo mejor No es que le quieran menos Sino que no le pueden visitar O no tiene familia Exacto Lo que no sé yo Si solo le puedes poner piedra A alguien que sea como Tú La persona que tú conoces O que tú conocías O tu familia O lo que sea O tú puedes dejarle una piedra Cualquier persona Simplemente porque la has visitado Por decir No tiene piedra Pues yo que sé Lo visitas A ver ya Pero eso es una piedra Por compasión Por compasión Un poco No sé Un poco feo eso Ya Te puede dar penilla Verle sin piedras Al poder comparar ahí Con las cantidades Tienes costumbre de judíos e italianos Colocar las fotografías De los fallecidos Aquí también Sí Aquí en España también Todos Qué bonito Parece la Alhambra O sería árabe Don Chito Sí Muchas colonias Están representadas aquí Hay franceses Italianos Españoles Suizos Musulmanes Y chinos Bueno Y chinos Capaz que Don Chito Sea chino Capaz ¿Cómo que capaz? ¿Pero cómo no se va a acordar Por favor? Bueno En esos tapos Maxi Acordándose Vale tiempo Tenga paciencia Está romántico Eh animal Mejor sigamos buscando ¿Pero cómo no se va a acordar Si es chino? Eso Estas son las cinco cochas El hombre ya tiene su edad Se está olvidando Tiene un poquito de acime No sé Al final no lo conocía O algo Porque a mí esto no me cuadra ya No lo conocía Si se pensaba que podía hablar Con el presidente En el de la moneda Pues aquí cualquier cosa Es válida Sí Qué bonito El musgo Me encanta Y la hiedra Qué bonito No está nada acá Don Chito No No A mí me tinca Me tinca Que es para allá ¿Qué? No, miren Si quieren vayan Ustedes a buscarlo Yo los espero acá Sentadito nomás Ahí va a ser Cualquier cosa me gritan Ahí justo Donde se ha sentado Bueno Sigamos buscando Es como un pozo, ¿no? O es una tumba Es una tumba, creo De verdad Es una tumba Oh, la vidriera En muchos mausoleos Existen vitrales Con temas de la Biblia Evocando la atmósfera Sagrada De las iglesias Tranquilo Tranquilo Le da miedo Sí Esas cosas no significan nada Son puras cuestiones feas No sé Están hechas para asustar a la gente Si no estuviera aterrorizado Maxi podría entender Algunos de los símbolos Que abundan en tumbas Y mausoleos Sí ¿Relojes de arena? Como el reloj de arena alado Este es un símbolo Que se ha usado por miles de años Y significa Simplemente El tiempo vuela Sin que nadie pueda detenerlo Increíble ¡Qué bonito! El reloj lo llevaba en su mano El dios griego Cronos Este dios representaba Al tiempo que devoraba a sus hijos Hasta la muerte Sin piedad Como vemos en este cuadro Del pintor español Goya Se comía a su hijo Cronos También proviene de Grecia El símbolo de la antorcha invertida Los dióscoros Dos gemelos mitológicos Llevaban cada uno Una antorcha en su mano Uno la traía hacia arriba En señal de vida y creación Mientras el otro La llevaba vuelta hacia la tierra Representando la muerte Y la destrucción La antorcha invertida Puede encontrarse Incluso en el tarot En esta carta El diablo la sostiene Representando su poder destructivo Increíble Otra figura que se repite Es la del ancla Como esta que vemos En el mausoleo Del presidente Manuel Blanco Encalava Su origen se remonta A las catacumbas romanas Hace unos 1900 años Dibujando un ancla Los perseguidos cristianos Podían trazar Disimuladamente Una cruz en sus tumbas Sin despertar sospechas ¡Hola! ¡Qué fuerte! Pero el ancla También significaba otra cosa Que una vida Había llegado a buen puerto ¡Qué fuerte! ¡Qué espectacular! Me parece esto Increíble Yo pensaba que era Como que estamos Anclados a la vida O algo así Hasta la muerte Y era para poder venerar la cruz De forma pagana Y que los romanos no lo vieran Cuando perseguían los romanos A los cristianos ¡Qué fuerte! Increíble Esos truquis son Tú vas ahí a pasear Y no es lo mismo Ir a visitar el cementerio Sin saber esas cositas Que sabiéndolas Pero de otras cosas Aconsejarnos Me encanta Esto es Creo que de lo que más me está gustando De todo lo que hemos reaccionado Mira lo que te digo A mí personalmente Me tienta mucho Todo el tema este De curiosidades y tal Me flipa Es que tiene muchas curiosidades Sin ser como un documental Que sea como pesado Exacto Sino que tiene como esa De verlo ameno Pero aprendiendo cositas Muy interesantes Me encanta Y encima El tema este ya De la muerte De la vida Los símbolos Tal Pues ya es como que Encima tienen ese toque Pero el ancla También significaba Otra cosa Que una vida Había llegado A buen puerto ¿No ahora ha sido Suplementero Don Chito? ¿Suplementero? Y esta es la tumba De los suplementeros Pues fíjate Mire tata Ahora los barrios Siguen Pero por profesiones ¿Por profesiones? ¿Muchos oficios Y gremios Tienen sus propios Mausoleos En el cementerio Y fue de hipógrafo Don Chito ¿Qué fue de? Entonces el que hemos visto De lo de los bomberos Sería eso Sería eso Pero entonces Si te dedicas a una profesión No te entierran Con la familia Sino con el gremio Es un poco Es un poco raro Salvo que O lo eligen No sé Claro A lo mejor lo eligen A lo mejor De ellos prefieren No sé Es extraño Porque supongo Que lo que preferías Es estar enterrado Con tu familia A ver si explican Las cosas Y fue músico Y fue lechero Don Chito Fue todo No habrás sido payaso Por casualidad Eso sí que no Eso sí que no Fue actor Don Chito Ahora sí También sabes Lo que puede ser Que no estén enterrados ahí Que sean monumentos Conmemorativos Respecto a ese gremio Pero que ahí No haya alguien También podría ser No sé Decidnos vosotros Sí porque es curioso Eso no lo había visto nunca En otro sitio No Yo aquí lo más parecido Que he visto a eso Es la tumba De alguien personal Que sí que Le han puesto motivos O de su profesión O a veces incluso De sus gustos Le gustaba mucho Por ejemplo el fútbol Le hacen un balón O cosas así Pero En plan que sea Como de un gremio Bueno En las monjas Eso sí Pero Sí bueno Pero es que las monjas Tampoco Muchas de ellas Tampoco tienen familia Claro Y ya es un trabajo Ya es la vida La dedicación de vida Entonces claro Es como tiene más lógica O más Capaz que en estos nichos Esté enterrado Don Chito No me tinca mucho No me tinca mucho Belinda tiene razón Son niñitos Estos nichos Están reservados Para los niños pequeños Este es el patio De las guaguas El patio De las guaguas Qué pena esto Un lugar igualmente triste Es el patio del cólera Donde yacen los muertos Por esta epidemia Que sacudió a Chile En 1887 Por eso Muchas tumbas Tienen casi la misma fecha Claro Y aquí vemos El patio 29 Donde fueron enterradas Anónimamente Las víctimas De las violaciones A los derechos humanos En el gobierno militar Claro Y estas son tumbas Más pobres ¿Ah? Bueno Ya están muertos Y descansan en paz Para siempre No por mucho tiempo Estas tumbas Son temporales Los nichos Y las tumbas En tierra Son adquiridos Por plazos De 5 y 10 años Cumplido este periodo Y si los familiares No renuevan el contrato Los restos Son introducidos En nichos Un poco más grandes Que una caja de zapatos Mientras Oh Yo aquí iba a decir Es verdad que Más pobre Más austera Que no tiene Ese monumento Pero también Me gusta ese encanto De estar ahí Con la hierbecita En la tierra La hierba Pero Sí Pero bueno En este caso es así Hay otros casos Que están en tierra Y sí que es para siempre Aquí en algunos sitios Lo que ya no No se hace eso Porque por Espacio Por espacio O sea cada vez Nos hemos quedado Cada vez hay más muertos Obviamente Y ya no hay espacios Entonces es complicado Y ya pues casi todos Ya son incinerados Y metidos en Cajitas pequeñas En nichos En nichos pequeños Pero es verdad Nosotros por ejemplo Visitamos el cementerio En el norte En Normandía En Francia Ah sí De las víctimas Cuando el desembarco En Normandía El cementerio americano Y era impresionante Todo así De césped Era todo césped Pero llanuras Donde se te va la vista Hasta el final Y era todo cruces blancas Y la verdad es que impacta Sí Cuántas vidas ahí En un momento Y algunas Los judíos Tenían la estrella de David Va a ser esta Acuérdate desde que te lo he dicho La van a buscar Por todos lados Y está sentado en ella Desde casi Desde que entró A ver Es un topicazo Supongo que así será Está bonito Está precioso el lugar Sí La hiedra Me encanta Tanto Maxi sigue espantado Por esas figuras Que no entiende Se siente que se muerde No pasa nada Ya Yo estoy vivo Yo estoy vivo Y están muertos La serpiente que se muerde la cola Se llama Uroboros Y es de origen egipcio En la edad media Se transformó en uno De los símbolos favoritos De los alquimistas Representa la eternidad Pues la serpiente Se regeneraba constantemente Al comerse a sí misma Demostrando la perpetua transformación De la muerte en vida Y la vida en muerte Uy Me aprovecho Este símbolo es el crismón O monograma de Constantino Resulta de la superposición De las dos primeras letras griegas Del nombre de Cristo Ro y Gino Y era característico De los cristianos Perseguidos por Roma La leyenda cuenta Que el emperador Constantino Soñó con el crismón Antes de una batalla Contra los bárbaros Y en esa batalla Constantino triunfó Entonces el emperador Se hizo cristiano Y el símbolo Se trasladó De la clandestinidad A las monedas y estandartes De las legiones romanas La columna rota Contiene un mensaje implacable Nada sobrevive Al paso del tiempo Ni siquiera A la construcción Más sólida En esta tumba Vemos primero Una columna intacta Luego una resquebrajada Y por último Una completamente rota ¡Wow! ¡Con cuerda! ¡Qué bonito! ¡Abuelo! ¡Belinda! ¡Abuelo! Pues más allá Más allá A mí la edulción ¡Abuelo! Uy, ha entrado en pánico Se va a perder Maxi ha pasado por delante De uno de los sitios Más famosos del cementerio La tumba de la novia Aquí acuden a diario Quienes necesitan favores de amor La leyenda cuenta Que en este lugar Yace el cadáver embalsamado De una novia Que murió en el altar Pero la verdad Es que no se trata De una novia Sino que de una niña De 14 años Que fue enterrada Con su traje de primera comunión Hasta hace poco Era posible ver su féretro A través de un vidrio Pero hoy La tumba está sellada Por completo Otra tumba Que goza de gran devoción Es la de la Carmencita Quienes le van a entregar flores Creen que se trata De una niña milagrosa Que murió violada A los 9 años Pero esos son cuentos De sepultureros Quien está enterrada aquí Es una mujer Que murió De un choque anestésico A los 37 años ¡Qué fuerte! Así todos son confusiones ¿Y por qué? Porque rumores de la gente Rumores de la gente Que van a más Van a más Y realmente no es así Es como el teléfono roto O algo, ¿no? Que es como Se lo va contando uno a otro Y al final la historia Que lo cambia Pero eso pasa mucho Acuérdate aquí Que lo contamos una vez Los amantes de Teruel Es uno de los que más van Y luego cuando vas allí Te dicen que a saber Los que hay allí enterrados Pero que seguramente Ni amantes Ni de Teruel De Teruel sí Pero Porque allí los encontraron Pero que Dicen que a lo mejor Son hasta dos mujeres O dos hombres Y no tienen que ver No son una mujer y un hombre Ni son amantes Ni nada No se sabe Es verdad Es gran historia Pero allí va todo el mundo Pensándose que los amantes de Teruel Entonces Son historias que Que la gente cuenta Y al final Todo el mundo se cree Y Al final es una Es una especie de De crítica a la sociedad Si te das cuenta Sí Los aquellas hacen clásicos Y cómo deshaces eso ¿Sabes? Como ahora le quitas esa magia Es como Es raro Belinda y el abuelo Ni se fijan en el tronco Que está a sus espaldas Es esa Se trata de la raíz De un árbol Que creció medio a medio Bajo una tumba Atrapando y deformando La reja de metal Qué fuerte La gente creyó ver en este hecho La manifestación del espíritu del difunto Y comenzó a prenderle velas La cera El humo y el calor Hicieron mal al árbol Y se secó Quedando solo Este pedazo de raíz Y tú cada uno que ves Es ese Es ese Tengo ganas ya De que lo encuentre Estoy impaciente Todavía queda un ratito Sí, sí Hasta el final no lo encuentro Ya no lo digo más Si lo encuentran Espérate Y si no lo encuentran De hecho lo digo yo A lo mejor si no lo encuentran Qué puerta, ¿eh? Sí Ay, me está encantando A mí también Estoy disfrutando como un niño pequeño ¿Eh? Maxi entra al patio más abandonado Del Campo Santo El patio de disidentes Antiguamente quienes no eran católicos Debían ser sepultados Fuera del cementerio Hasta que en 1860 Se creó Este amurallado recinto Para todos aquellos Que profesaban religiones distintas Principalmente extranjeros protestantes Qué verde Wow Una hierbecita Esa me encanta Hoy El patio permanece Como añejo recuerdo De épocas más intolerantes Puede encontrarse aquí La tumba de Canut de Bon El primer pastor evangélico Llegado a Chile Por su nombre Canut A los evangélicos en Chile Se les dice Canutos Oh, qué fuerte Oh, sí Qué fuerte Canutos También aquí pueden encontrarse Tumbas curiosas ¿Curiosas? Como la de un tal James Dean James Dean Y la tumba de Frankenstein Oh Qué fuerte Qué bonitazo Qué bonitazo Es que el musguito Y la hierba Me encanta Le da un encanto Maxi Soy yo Belinda Estaba asustado Te lo dije Bueno, sí Estaba asustado ¿Y qué? A mí no se me ocurrió La estúpida idea De venirme a meter A un cementerio Por la chita Bueno, ¿y encontraron Al famoso Don Chito ese? Por la chita Dicho No, no era por la chita Era por el chito Buscando el chito Buscando el chito A ver si existe A ver, a ver No Pero lo vamos a encontrar ¿Y cómo se puede saber? Bueno, como en todo cementerio Tiene que haber un archivo, ¿no? Eso, un archivo Pero cómo no se me había ocurrido antes Se lo habríamos encontrado En cinco minutos Bueno, ¿y por lo menos ¿Se acuerda de cómo se llama De verdad, Don Chito? Oh Por la rechupalla, muchacho Ahí sí que me pillaste Oye, ¿por qué? Pero lo único que me acuerdo Es que murió por ahí En el año 66 O algo así O algo así Yo lo mato, lo mato Oye, Maxi, ubícate Mira dónde estamos Bueno, mejor por la entrada Te escuché, monstruo de maldad Y no te hablo más Por asesino No, no sé Don Ambroso Era una broma Mi amor Qué linda Madre mía Ellos pueden meterse con él Todo lo que quieran Burlarse todo lo que quieran Pero cuando él se cabrea Entonces lo tachan de agresivo Y ya van, ¿eh? Sí Qué injusto, o sea Sí A ver, vamos a ver el archivo A ver, a ver Cómo encuentras a alguien Que no sabes ni su nombre El año Y el año, no Ha dicho el 68 O por ahí O por ahí, ¿sabes? La década Sí, exacto Madre mía Y no sabe el nombre Aunque lo veas en la lista No saben cuál es El año 1966, por favor Gracias ¿Lo puedo llevar? Pero las cosas no son tan fáciles Los registros del archivo Están ordenados por año Y no por apellido Encontrar una tumba En el cementerio Puede demorar Una eternidad Encima sí que no es digital Porque si es digital Pues en el buscador Pones algo Si subieras el nombre Pero es que aquí Aunque se pase el nombre Ponte a leer todos Qué barbaridad Ahora, bonito el libro Así a mano Flipante Y yo creo que eso Y yo creo que eso no te lo dejan Eso es porque Aquí para ser y tal No creo que tú puedas pedir Que esto Y te den el libro Puede ser No creo Porque eso se degrada muy rápido Y si pones las manos Y todo Y eso estaba a mano ahí Eso cuidado O alguien puede dibujar algo Exacto Eso, vamos, creo Si no, vamos Me sorprendería mucho Sí No, no me suena a ningún nombre Piense Chichito ¿No se acuerdan ¿Cuál era el verdadero nombre Don Chito? Era Chito De Luchito De Juanchito No sé Juanchito A ti no te escucho Satanás A ver ¿Se llamaba Ernesto Lobo? No Se hace tarde Y nuestros amigos Ya tienen que irse El abuelo Lo cumplió su promesa Y se quiere morir Bueno, nunca tanto No exageremos Escucha Don Chito Por lo menos lo intenté Lo intentamos Para que lo van a encontrar En el último momento Estamos agarrando Dijo la mosca Bueno, no se preocupe Tata Por lo menos se queda Con la conciencia tranquila Sí pues No como otros Ya, ponemos lo mejor Que van a cerrar Ahora que lo pienso Capaz que esté enterrado En el cementerio católico Don Chito Dile que se calle Por favor Marci Con esos parquecitos verdes Que hay Silencio, por favor Pero Ese señor Que viene ahí ¡Para, para! ¡Es Don Chito! ¡Don Chito! Está vivo ¡Don Chito! ¡Le encontraron! ¡No, sinón, sinón, sinón! ¡No, sinón, sinón! ¡No, sinón, sinón! Igual que usted es monstruo Igual que usted es monstruo Yo como usted es monstruo Que se había muerto ¡No! ¡No, yo también creí en los mismos dos! ¡No! ¡Qué verdad! Oye, pero no lo encontró Lo encontró No lo encontró ¿Eh? Y vivo Oye, qué pasada, ¿eh? Pero ahora le tengo que decir Don Chito ¿Usted cómo se llama? Me lo voy a apuntar Apunte bien Qué fuerte Estaba vivo Qué bueno, es que encima tenías hasta un buen remate Sí, es como un chiste Sí, porque es que hasta lo que yo estaba pensando todo el rato Que iba a suceder, que eso, que se la iban a encontrar Por casualidad O que la iban a ver en el último momento Hasta eso no hubiera sido tan espectacular como haberlo encontrado vivo Es la gracia, ¿sabes? Pero sabía poco que ni siquiera sabía Que había muerto, qué fuerte Madre mía Oye, me ha encantado este capítulo, me ha parecido algo Una obra de arte Tiene todo, tiene todo Porque tiene humor, tiene cultura Tiene profundidad Es que lo tiene todo, es increíble O sea Increíble Perfecto Y nos ha enseñado, es verdad que nos ha enseñado el cementerio Mucho más que en otros vídeos que hayamos visto Que aunque eran explicativos Esto es otro nivel Nos ha explicado detallitos Lo hemos visto también, paseando por diferentes zonas Estas como más Ahora tengo como un mapa mental Una idea más clara de cómo es Y me ha encantado, muy bonito Es impresionante Solo nos ha quedado al final la duda esa De lo de los bomberos o las profesiones Si están enterrados ahí con sus compañeros de profesión O son monumentos pero no están enterrados ahí O cómo va eso Porque me ha parecido muy curioso y no lo había visto nunca Sí, es verdad Y no lo ha llegado a decir No lo ha llegado a decir Pero ahora nos lo dirán Vemos un poquito a otro A ver la cancioncita O sea, el perrito A ver, vamos Ya no es igual el aire de este mundo Chévere Sin que esos ojos se maravillen de Sin el asombro se ve todo tan triste El sol así tan solo desfallece Mientras persigo un sitio donde dejar la piel Oye, pues ¿sabes a quién me ha recordado un montón? ¿A María? No ¿A quién? A Los Sinanitos Verdes También Que son argentinos Ah, también Este será rock chileno de Duzco No lo sé Y me ha recordado un poco al rock argentino Me ha gustado mucho También O sea, tiene ese toque Que es diferente al rock de España ¿Sabes? Muy chula Me ha gustado un montón Me ha gustado un montón Espero que os haya gustado A nosotros os ha gustado muchísimo Sí Y nos vemos pronto con más Chao Hasta la próxima ¿Te he cremado o no? Como que sí, un poco yo, eh Que estoy más blanco que lo de tú No entiendo por qué Me estoy más blanco de lo que soy Me quedo ciego mirando la foto Pero tengo que mirarlo para ver No, mirando aquí se ve Yo lo he notado Pero es que a pesar Se me ha quedado muy oscuro ¿Oscuro? No, no se puede ver ¿Qué? Bueno, ya es muy blanco Como que no A ver, no Soy nata Pero tanto ya era demasiado ¿Vale? Lo que tiene es el norte Venga Lo que tiene es tener Esos ojos claros Ojitos que estiran Bueno, yo estoy guiñado Imagínate Si se molesta hasta poco Si es que yo estoy Para estar llevando un dracar Ahí por mitad De las De las ojos oscuras Bueno Donchito estaba vivo Mira tú Mira tú Mira tú Mira tú Por dónde Y pensaba que el otro Estaba muerto también Es verdad O sea, se lo creían Mutuamente el uno del otro ¿Eh? ¿A dónde la viste? Capaz se buscaban En el cementerio Sí Se podrían Se podrían Contrar el cementerio Buscándose ¿Te imaginas? ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? ¿A dónde la viste? ¿Empanadas de difuntos Y más En el cementerio? Ah, pero no es No Serán Serán Empanadas para Como el día de difuntos Y eso no Que esté hecha de difuntos Ah, ya Pero dice empanadas de difuntos ¿Ahí? ¿No empanadas El día de los difuntos? Ahora mandala A ver ese vídeo Con razón El chico se veía dando miedo Bueno, miedo Si fueran empanadas De los vivos Que van a visitar El cementerio Pero es que entonces Si tú estás vivo Pero Haces una empanada Contigo Y ya estás difunto También es verdad Entonces la empanada Es de difunto No sé cuándo estás vivo También es verdad También Demasiado Estoy pensando Demasiadas cosas Quiero parar Dejamos unas empanadas Te iba a decir Pero de difunto Pero Viva no vale No sé Exacto Es una empanada De difunto No será humano Pero Claro ¿Tú quieres comer empanada? Es lo que me estás diciendo Y no de difunto Viva No, viva Ya está Con la cárcel Pero se lo has dicho tú Que si comemos Las empanadas Ya, ya Pero yo he hablado de otras Fuera De otras De otras empanadas Tienes que comer todas Las empanadas Venga, va Ya No se puede contigo En serio Se lo has dicho tú Que no he dicho nada No digo nada ya Porque todos Se vamos a vivir Contra Ya